¡Voy! 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 Por las colinas, por las montañas y también por los valles También por los ríos, por los mares y cruzando el cielo Después de aquella lluvia el cielo pinta un arco iris Quiero yo conocernos todos Es muy importante que siempre seas tú mismo Incluso si tu día está lleno de errores Tomarse de las manos y mirarse a los ojos Vamos caminar junto a nosotros ¡Voy! 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 Señor mono hace rondo Señor jirafa hace rondo Señor conejo hace rondo Yo también hago rondo Pajaritos hacen rondo Canchorritos hacen rondo Galditos hacen al rondo Felizmente hay que cantar ¡Voy! 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 La mañana, el mediodía y también por la noche En las nubes, en la luna igual Y también hay las estrellas Bajo el cielo estrellado Mis lágrimas cayendo están Quisiera conocerlo todo Supuestamente al crecer Vanakuza hace rondo Tanakatan hace rondo Sus bibliotecasthirds Felizmente hay que cantar Vamos todos ¡Quiero ir a ese rojo! La verdad no estoy muy seguro que al Galdito Crea que es una marcha ¡Pues todos marchen al ritmo del rondo! ¡Woohoo! ¡Rondo, rondo! ¡Creo! ¡Jeje! ¡Vamos! La niñita hace rondo La gigante hace rondo Los años hacen el rondo Yo también hago rondo Solitarios hacen rondo Olvidadizos hacen rondo Tímidos hacen el rondo Felizmente hay que cantar La madre haciendo rondo El padre haciendo rondo La hermana haciendo rondo Yo también hago rondo La abuela haciendo rondo El abuelo haciendo rondo Tú y yo haciendo rondo Si todos cantan juntos El mundo hace rondo Y todos luego sonreirán ¡Oi!